El pasado viernes 12 de junio, a partir de las 20 horas, en el parque del sector Buena Esperanza, se llevó a efecto la socialización de los diseños del parque del sector y el asfaltado de sus principales calles. Moradores del sector y autoridades mantuvieron una conversación a nivel técnico, cuyo contenido era de tipo explicativo, donde se daba a conocer la cobertura del asfalto de las calles y su respectivo costo-beneficio que acarrea la misma. De su parte, la primera autoridad del cantón, Janeth Guerrero Luz Uriaga, manifestó que los trabajos de regeneración del parque de este sector iniciarían en un plazo máximo de 30 días. Debemos indicarles que ya está en el proceso del portal de compras públicas para la adjudicación y yo creo que al más tardar en un mes, considero que ya se iniciarían los trabajos del parque. El área de construcción del parque es de 690 metros cuadrados, con una inversión de 32.134,35 mil dólares, en obra civil, que contará con área verde, zona de reflexión, zona de confort, área de circulación, una plaza, servicios higiénicos, entre otros detalles que muestra la propuesta del nuevo parque para el sector Buena Esperanza. Por otra parte, también se socializó el tema referente al asfaltado de calles. Esta administración ha creído conveniente que con la finalidad de que los costos no sean muy elevados, los trabajos se los realice con el personal municipal, lo que significa un ahorro a los ciudadanos porque nosotros no cobramos maquinaria, no cobramos el material pétreo, no cobramos la mano de obra. Lo único que se les va a cobrar es la capa asfáltica porque esa no la tiene el municipio. Nosotros tenemos que contratar a una compañía para que ponga los 5 centímetros de asfalto y le garantiza por lo menos unos 10 años de durabilidad de lo que son las vías. Al respecto, el vicealcalde del Cantón, Osvaldo Sely Rojas, en su intervención manifestó que las calles del sector quedarán asfaltadas en su mayoría. A la señora alcaldesa le habíamos propuesto y creo que nos escuchó y ordenó a la parte técnica a sus colaboradores de que se haga el levantamiento pero de la calle Sucre y la Alonso de Mercadillo y las transversales, inclusive la calle que estamos aquí mirando al frente y la del cementerio, hasta el puente de la escuela Luis Alfredo Samaniego. De tal manera de que nuestro barrio va a quedar asfaltado casi íntegramente. Por otra parte también explicó que los moradores del sector solo tendrán que pagar 9 dólares por metro cuadrado de asfalto, de acuerdo a la dimensión que tenga el frente de cada vivienda, esto diferido a 12 meses. Quisiéramos que nadie los confunda a ustedes, ¿sí? Un metro de asfalto contratando todo el trabajo cuesta 45 dólares el metro, pero de esos 45 dólares nosotros vamos a pagar solo 9 dólares, escucharán, ¿sí? O sea que una mínima parte, ni siquiera el 50%, menos del 50%, ¿sí? Menos. Entonces yo creo que va a salir menos de 450 dólares para... Menos, menos va a salir. Que para un año, por ejemplo, nos toca de pagar una cosa un poquito más de 30 dólares mensuales, ¿sí? Que es mínimo frente al beneficio que se nos viene, ¿sí? Con respecto a las aceras y bordillos, al hacerlo con recursos del sector, los ciudadanos se ahorran más de un 60% del valor total de la obra. Si el municipio le hace la acera a aquel lote que no viene el dueño, o si hace el desentendido a aquella casa que no quiere hacerlo, igual el municipio le hará, pero igualmente le va a cobrar, ¿sí? Entonces es bueno que en la modalidad que hicimos en un inicio, miren la calle de mi buen amigo, don Tito Paute, ellos lo hicieron con sus propios recursos, se motivaron ahí en la parte de la calle de él, hicieron. Por ejemplo, esas aceras ya son propias de ellos, a nadie les puede cobrar ese valor, ¿sí? Es así que el GAT Municipal de Catamayo socializa las diferentes obras con la comunidad. De esta manera, la retroalimentación es importante porque los proyectos se ajustan a las necesidades básicas de los ciudadanos. De mi parte y de todos nosotros le agradecemos a la señora alcaldesa los trabajos que va a hacer a nuestro sector. Entonces, ¿qué les parece que va un poco a adelantar nuestro barrio con el parque, con el asfalto de las calles y la cancha que nos van a arreglar un poquito más bonito?